muy buena gente bienvenidos una vez más a mi canal vamos con otro capitulillo de Voyager of Time a ver qué nos espera por esta seriecita de este hackmod del gran Ocarina of Time que por cómo sabréis cumplió el otro día 20 añitos nada más 20 años que cuando lo jugué yo por primera vez tenía 7 y en estos momentos cuando te preguntas cómo me pasé yo este juego con 7 años bueno con ayuda de algunas guías yo tenía una guía de papel vamos del que sí me acuerdo que tenía una guía de papel era del mayor o más y todavía la tengo por ahí en casa que venía así en plan chulísima me puedo pegar todo el vídeo así yo venga aleluya bueno pues como venía diciendo la guía de mayor o más está guapísima pero guapísima algún día tengo que grabar un vídeo con todas las revistas que tengo las guías que tengo y todas las fricadas que tengo vale colega la mesa puta ya ven vale espera vale y como sea cosa de este de aquí vale creo que hay una cosa he pasado por alto aquí que no me haya fijado muy bien pero está la antorcha apagada así que vamos a ver si encendiéndola tira pues mira parece que sí vale pues tú te puedes ir a ver el arco el arco me ha dicho pero dudo mucho que esté aquí la verdad porque este cofre es muy chiquitito bueno tenemos una llave vamos a ir a la sala del principio me ha venido de perlas eso no tanto vamos a ir a la sala del principio que ahí recuerdo que había una ranura para la llave vamos a ver si es por ahí mira aquí es justo ah pues no no hay ninguna llave vale vale si hacemos esto aquí vale se han encendido pero no han hecho nada se apagan vale aquí hay dos antochas más vamos a probar otra vez eso es vámonos ahí tenemos a nuestro coleguita Garuña sitio soy yo no 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 Madre mía la chapa que no suelta el cordero Y se pira Pues nada Vamos para allá A ver si nos tiramos un poco la lava Allá hay algo A ver el primero por este lado Mira que guay Vale pues aquí no hay nada de momento Vamos a ver en el otro lado A ver si hay algo Ah vale aquí se abrirá la puerta del otro lado Así que nada vamos a darle Y a ver que hay en el otro cofre Vale no se que coño estoy haciendo Vale no lo entiendo A lo mejor está nada arriba Espérate Vale aquí no hay una mierda tampoco Y en esta En esta si hay una antorcha Vale a mi me parece genial Pero se ha abierto la puerta del otro No tiene mucha pinta de que se haya abierto la verdad No tengo ni puta idea Y vale vale si se ha abierto Vale como no me lo ha señalado Pues nada ya tenemos dos llavecitas Ahora lo que tenemos que encontrar Son puertas para meterla Porque vamos Y no recuerdo haber visto ninguna Vale salimos de aquí Me voy a ir para acá abajo Aquí creo que pasamos Y no había nada para abrir Vale aquí está el dorón este Habrá que pasar por la otra A ver si con suerte la otra si tiene llave Aunque creo que no tenía Ah pues si mira Pues vamos para allá Te reviento Bueno más bien me voy a reventar Uy mira salvan Joder pegamos las hostias eh No puedo tener cuidado Menos mal He sufrido por un momento la verdad Vale aquí no hay nada Así que vamos para acá Me cago en la puta colega Coge la corre Mierda tío Porque se tiene que meter ahí Bueno Ya hemos desaltado el caos En el momento en el que me he lanzado Con la espada Me lo he estado oliendo ya En plan de me he equivocado No quería hacer eso Bueno No pasa nada Estas cosas pasan A ver si no salen los secretos otra vez Vale Vale Mira vamos a venir hasta bien Y si uso esto Le da daño Y esto Eso me parece a mi que no es buena idea Y esto ¡Gracias! Me la he comido Vale, no necesito bombar Vaya negociazo, colega Vamos a ver que aquí me han dado muchas bombas Vamos a usarlas Tengo que mandar las noticias ahora, tío Ven, ven Madre mía, debe ser la pelea más ridícula en los celdas que ha habido en años Madre mía Madre mía Si supiera como Lo difícil que es jugar a esto Como estoy jugando yo A ver Y no hay nada más que pueda usar, ¿no? Bueno, mira, tengo un poe Esta mierda no creo yo que le salga daño Pero bueno Por llevarla tampoco perdemos, ¿no? Ven con papá Vale, la bomba ya no me la dan Toma En una de estas me pegará una opción Vale, bíbete eso Vale, nos ha venido de maravillado ya Vale, ¿soy tonto o soy tonto? Uff Os juro que pensaba que de aquí no pasaba Os lo juro, me ha costado media vida Bueno, media vida, realmente me ha costado Tres vidas Pero bueno, ya podemos seguir Coño Espérate un momentito, anda Vale, a ver con calma y tranquilidad Que si no, las cosas no salen Ven aquí chiquitín Madre mía el manqueo tío Venga, sale No ¿Qué te coño? Vale Con este hemos sufrido un poco menos A ver si... A ver qué hay aquí Vamos a ver Aquí hay algo sexy Vámonos A ver qué nos dan El arquito, sí señor Ole Y ahora salimos por aquí, ¿no? Bueno, es por la otra Y aquí tenemos también A un goroncito sexy Al que vamos a rescatar Y me lo dice ahora Que ya le he dado ¿Sabéis? Hasta luego, niño Vamos a ponerlo verdaderamente importante A ver qué hay aquí El mapita Eso no es tan sexy como el arco Bueno, pues... Aquí lo vamos a dejar Por hoy Así que nada En el próximo vídeo nos vemos Ya seguiremos con la historia Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y hasta luego